Las tarifas eléctricas que pagan municipios y ciudades se incrementaron mensualmente entre 6 y 9% a diferencia del servicio en los hogares que disminuyeron a ritmos de entre 25 y 30% cada mes. En México las erogaciones de iluminación y alumbrado público representan entre 5 y hasta el 10% de todos los costos de las administraciones locales. El gasto por modernización del alumbrado público tiende a representar una porción importante del gasto corriente y en algunos casos significa crecimientos anuales volátiles derivados del proceso de urbanización poblacional. Soy Daniel Flores Meneses y esta es mi crónica. Gracias por ver el video.